Sede no improvisa y siempre está pensando en el camionero y ponemos a disposición toda nuestra experiencia en logística con más de nueve años dando soluciones y hoy con orgullo le presentamos la nueva sede. La capacidad de nuestro parqueo supera los 300 vehículos con facilidad de acceso y circulación con más de 20 cámaras de vigilancia de alta resolución, garitas ubicadas estratégicamente para que su vehículo sea monitoreado las 24 horas. Corredores amplios rodeados de jardines verdes. Contamos con oficinas más amplias para la atención al público. También tenemos oficinas suficientes y cómodas para todas las empresas transportadoras, la cual también cuenta con baños internos. Además tendremos tarifas especiales para nuestros fieles conductores. Encontrarán baños impecables para que tengan una mejor comodidad. Tenemos ventanillas para recepción de documentos y una ventanilla para pagos. Sede cuenta con el mejor servicio de vigilancia prestando un servicio serio, con experiencia y cuidando los intereses de los conductores. Ofrecemos un servicio de transporte gratis hasta Mamatoco con bucetas propias con aire acondicionado a las 24 horas, ida y vuelta. Aparte, también contamos con un gran salón de descanso para los conductores, con una cafetería interna, aire acondicionado, zona wifi gratis, pantalla de televisión para ver sus turnos, televisión directv, cómodas sillas para descansar, teléfono público gratis, minutos ilimitados a celular. Tenemos un gran restaurante con el mejor menú a la carta, con capacidad suficiente para atender a más de 50 comensales simultáneamente. Bienvenidos a su nueva sede.